La UTEM ya forma parte del patrimonio cultural que se exhibe en el Museo Histórico Nacional, tras la entrega de tres piezas de arpillería en la que participaron docentes y estudiantes de la Escuela de Diseño de la UTEM. El mural de artesanía comunitaria surgió desde el taller Arpillera de la Memoria de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, piezas de arte que presentan relatos vividos en dictadura y durante las recientes movilizaciones sociales en el país. Para nosotros es vital la conexión que podamos hacer nosotros como servicio público con las universidades, sobre todo con los estudiantes y la transmisión de este tipo de conocimiento. Como hemos hablado con algunos profesores también y compañeros, queremos continuar con esta historia o este proyecto, desenvolviéndolo también en la misma carrera y en la sede para ir compartiendo, porque esa realidad en sí de la actividad. Es una oportunidad única en la vida, para mí es muy gratificante, agradezco esta oportunidad que pude tener al museo y a la universidad poder participar. En un mes y medio de trabajo y distribuido en seis sesiones, las arpilleristas de la hormiga transmitieron sus conocimientos y vivencias para que las y los jóvenes aprendieran la técnica y entendieran el poder comunicativo del arte. En esta oportunidad se expresó en tres morales de tres metros de largo y uno coma cinco metros de ancho. Fue una emoción bien grande porque uno no espera que Lolo, de ahora actualmente, que estuvieran compartiendo con nosotros haciendo arpilleras. De que yo me he hecho muy contenta y de que decía, de todos los chicos que estuvieron con nosotros. Yo creo que sintieron lo mismo que nosotros sentimos en esos años cuando abordábamos escondidas. Y bueno, ellos, menos mal, tienen la suerte de poder hacerlo libremente, que eso es impagable. Pero fue una linda experiencia entre los profesores, los alumnos y todo el mundo que nos acompañó porque todos nos apoyaron al 100%. Estamos realmente agradecidos de la posibilidad de trabajar con jóvenes y más encima si pueden ver, digamos, el resultado en una obra concreta, tan cercana a la gente. Creo que este es, digamos, un proyecto muy significativo para el museo. Las y los estudiantes de la Escuela de Diseño expresaron gratitud y satisfacción por haber formado parte de esta experiencia, de la que obtuvieron un crecimiento humano y académico. Por lo pronto, están todas y todos invitados a contemplar las piezas de arpillería que forman parte de la exhibición permanente del Museo Histórico Nacional.